Los de Disney Junior estarán listos cada día para que te unas a ellos. ¡Hola! Soy Vicente Bancoco. El barco va aquí preparado para zarparte en Jake y los piratas de Nunca Jamás. ¿Queréis uniros a mi tripulación, pirata? ¡Yo, ho! ¡Vámonos! Guillermo tiene los materiales a punto para la nueva etapa de Art Attack. ¡Hola, compañeros! Y la gata Lupe saca su pañuelo para resolver cada caso nuevo. ¡Eso! Y por supuesto, Mickey. Y Oso, y Manny, y los imaginadores te esperan como siempre para pasarlo en grande. ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¿Y los amigos que jugan las superruedas? ¡También! A partir del 11 de junio, todos tus amigos todos los días en Disney Junior, donde empiezan magia. Disponible en los principales operadores. Yo voy tras el ácido del cielo. ¡Vámonos! Yo voy donde la magia se impide. Yo voy llegando a Disney Junior. Ven conmigo, yo te estoy aquí. ¡Disney Junior! ¡Disney Junior! Cuando empiezan la magia, yo voy con el agente Oso. Y por la jungla voy rodando así. Yo voy con Jake y sus grumetes. ¡Socando el mar hasta llegar aquí! ¡Vámonos! Yo imagino nuevas cosas. Y una gatita me cuelga su gran. ¡Impresionante! Usa mis manos en mil tareas. Y con Guillermo ponerme a cuenta. ¡Disney Junior! ¡Junior! ¡Disney Junior! ¡Disney Junior! ¡Disney Junior! ¿Dónde empieza la magia? El oto de cooling. Disney Junior. ¿Dónde empieza la magia?